Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Jeep Grand Cherokee que se une al cuerpo policial italiano de los Carabinieri y bueno, es uno de los SUV más reconocidos y populares del mercado y a partir de este momento será para todos aquellos criminales y terroristas que quieren hacer frente a la policía italiana son un total de 19 ejemplares que se irán uniendo a lo largo del año a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado italiano y bueno, ahora vamos a hablar de eso bueno, el grupo Fiat Chrysler Auto Automobiles lleva mucho tiempo ligado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado italiano y bueno, la relación nació luego de la segunda guerra mundial cuando todos los autos patrullas confiaron en la marca Alfa Romeo desde entonces han sido varios los que se han ido uniendo a la autoridad y entre ellos destacan algunos pensando en la conducción off-road firmados por la marca Jeep y bueno, esta marca norteamericana ha puesto a disposición de los Carabinieri durante este tiempo una serie de ejemplares de los automóviles Wrangel y Renegade los cuales acaban de reforzar su presencia con la llegada de un nuevo integrante a la flota un hermano mayor que estará dispuesto a combatir el crimen especialmente la unidad antiterrorista y nos referimos al Jeep Grand Cherokee bueno, en concreto son nueve ejemplares o sea, son 19 ejemplares los que van a estar a disposición de este cuerpo policial italiano todos ellos cuentan con un equipo especial y una serie de elementos propios de los autos patrulla dado que deben ser un ejemplo de seguridad los Grand Cherokee recurren a un blindaje que se extiende por el parabrisas las ventanas laterales, los neumáticos y la misma carrocería además de la presencia de una suspensión que ha sido reforzada para mejorar las capacidades de este SUV y bueno, estos modelos especiales cuentan con unas luces intermitentes tipo LED de color azul de nueva factura en el portón trasero colocadas a los lados de la placa matrícula en el interior están equipados con sistemas tecnológicos de avanzada muy avanzados utilizados por los carabinieri como el sistema Odino que se conecta en tiempo real a la base de datos conjuntas de este cuerpo policial italiano así como a las autoridades de registro de vehículos el sistema se ejecuta a través de una tablet Android de 7 pulgadas y se coloca convenientemente sobre una estructura deslizante en el salpicadero y bueno, y si hablamos de la parte mecánica la flota especial de automóviles firmados por la norteamericana Jeep está impulsada por el mismo motor turbodiesel V6 Multijet de 3 litros de cilindrada y una potencia de 190 caballos de fuerza este motor, bueno, está unido a una transmisión de tipo automática de 8 velocidades por convertidor de par y a un sistema de tracción a las 4 ruedas el primero de la flota de estos 19 automóviles fue entregado a los carabineros italianos hace unos días en Roma para finalizar este año toda la flota del Gran Cherokee estará en servicio activo en Italia reforzando la asociación histórica entre el grupo Fiat Chrysler Automobiles y el cuerpo policial de los carabinieri de Italia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao